Bueno, culmina así una etapa grande, ¿no?, de esta representación del Código. Claro que sí, en esta gestión municipal hemos dado dos ordenanzas para poder cumplir no solamente con la normatividad municipal, sino con la ley orgánica de municipalidades y la otra legislación que tiene que ver con la participación ciudadana. Todo esto ha sido posible mediante un activo trabajo de la Gerencia de Participación Vecinal, la decisión política, pero yo diría que sobre todo por la participación activa de los vecinos y vecinas del Cercado. El Cercado es sui generis en medio de los 43 distritos de la ciudad. Es un distrito, pero no tiene alcalde, no es municipalidad. Y por lo tanto el CODEL, que es el órgano máximo de representación de sus seis sectores, de los cerca de 300.000 vecinos y vecinos que viven y de los 2 millones que transitan por el Cercado, es fundamental para definir políticas públicas, la calidad de los servicios públicos, pero también con un enfoque de derechos, con un enfoque activo de participación. Por eso como alcaldesa que ya se retira, por un lado me siento satisfecha de haber cumplido con mi deber que dice la ley, en muy pocas municipalidades tienen lo que tenemos nosotros, pero por otro lado, digo, hay mucho que hacer en el Cercado, sigan y hagan del CODEL un instrumento fundamental para colocar los temas del Cercado en la agenda de la ciudad de Libra. Bueno, hemos trabajado juntos para embellecer Santa Beatriz y usted es de origen de allá, pues, de Santa Beatriz. Sí, Santa Beatriz es hermosa. ¿Han quedado proyectos por concluir, como el proyecto polideportivo, por siquiera? Pero yo dije en mi campaña que iba a ser un polideportivo por cada uno de los sectores, pero yo espero que ustedes en el CODEL definan que sea un polideportivo, porque han perdido un parque, que era el parque de todos, al haberlo convertido en ese hermoso atractivo turístico, pero que lo ha cerrado para los vecinos, que es el parque de la Reserva. Y tienen que irse a hacer deporte al campo de Marte, y eso no está bien. Pero es en Jesús María. Eso es en Jesús María, eso no es en nuestro Cercado. Así que vamos a tener que, ustedes van a tener que definir la política respecto a qué hacer con el parque de la Reserva. Y si esos 10 millones que cuesta agilizar y poner en movimiento las bombas y las máquinas de agua, ¿vale la pena que sigan siendo privados? ¿O que la ciudad pague esos 10 millones para que todo el mundo en la Santa Beatriz pueda tener un parque sin muros? Y han hecho insegura, como usted sabe, la zona, ¿no? Porque adentro es muy bonito, pero afuera es muy inseguro. Por eso yo hubiese querido derribar esos muros. Muchas gracias, le agradecemos.